Hola amigos, bienvenidos a Hechos Internacionales. Muchas gracias por seguirnos diariamente y utilizar nuestro medio para informarte sobre lo que ocurre en torno a Venezuela y el mundo. ¿Cómo les parece que un representante del gobierno de los Estados Unidos ha asegurado que la razón por la cual los gobiernos de Rusia y China no están dispuestos a poner otro centavo en Venezuela es porque saben que el régimen de Maduro se va? Es cierto que ha habido un gran distanciamiento entre estos gobiernos en los últimos meses pero a pesar de ello también es verdad que Rusia y China siguen teniendo sus intereses en Venezuela y que les conviene seguir haciendo que Maduro se endeude con ellos hasta los tuétanos para sacar el mayor beneficio de los preciados minerales del territorio venezolano. ¿O será que hay otros factores que están influyendo y no conocemos? Enseguida vamos a descubrir esto así que quédate con nosotros para que develemos juntos este interrogante. El representante especial Elliot Abrams sostuvo que aún se mantiene el sostén político. Los principales socios del sabismo ya no hacen inversiones en Venezuela. También denunció una conspiración oficialista para evitar que Juan Guaidó continúe al frente de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro fue a Moscú en septiembre pero después de eso no llegaron nuevas inversiones de Rusia. Lo mismo pasa con China, dijo este viernes Elliot Abrams, representante especial para Venezuela, en una rueda de prensa desde el Departamento de Estado en Washington, D.C. Ellos son conscientes de que el régimen está arruinando la economía de Venezuela. Lo dicen cuando hablamos con ellos. No dejan de apoyarlo políticamente pero no están dispuestos a poner otro centavo porque saben que lo robarían o lo desperdiciarían y porque saben que se va, agregó. Durante la exposición ante los periodistas, Abrams hizo hincapié en la importancia de la renovación de autoridades en la Asamblea Nacional de Venezuela que se realizará el próximo 5 de enero. Juan Guaidó buscará ser reelecto como titular del cuerpo y presidente interino del país pero el régimen está haciendo todo lo posible por impedirlo. De 167 diputados, 32 fueron detenidos o les revocaron la inmunidad. Estos ataques se han incrementado la última semana. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, acusó a dos parlamentarios de conspirar para desestabilizar la Navidad. Agentes de inteligencia entraron por la fuerza en sus casas, sostuvo el diplomático estadounidense. La Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento inventado por el régimen para neutralizar al legítimo, suspendió este lunes la inmunidad de cuatro diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Son Jorge Millán, del Partido Primero Justicia, Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática, Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Estefanelli Barjacova, de Voluntad Popular. Diosdado Cabello, número dos del sabismo y presidente de la Constituyente, rechazó hablar de la presunta comisión de un delito porque cuando ya se llega a esto uno sabe de qué color es el burro. Además, aseveró que en la oposición van a chillar por los diputados suplentes que estén incursos en procesos penales a los que, según explicó, no es necesario suspender la inmunidad por no ser parlamentarios titulares. Lo que quieren es evitar que voten a la reelección de Guaidó, dijo Abrams. El régimen está siendo una mezcla de amenazas, exilios forzados, detenciones y sobornos para evitar la reelección. El segundo paso sería tratar de tomar el control de la Asamblea Nacional impidiendo que haya elecciones libres en 2020. Las encuestas muestran que es obvio que la oposición ganaría si lo fueran. Cuando los periodistas le preguntaron por el alcance que pueden tener estos métodos para afectar la votación parlamentaria, Abrams admitió el riesgo, pero se mostró confiado. Hay personas en la Asamblea que aceptaron sobornos, pero no la cantidad suficiente para cambiar el resultado. Creo que Guaidó tiene los votos para ser reelecto. Al mismo tiempo insistió en que Washington seguirá apoyando a Guaidó y en que la única forma de resolver el conflicto en el país de manera pacífica es a través de comicios transparentes. Elecciones libres para la Asamblea y para la presidencia es la manera de salir de esta crisis. El régimen de Maduro quiere impedirlo y cierra el camino pacífico a la democracia. Estados Unidos y los casi 60 países que reconocen a Guaidó como presidente interino ven lo que está pasando. Por eso continuaremos con las sanciones y vamos a imponer más, dijo. Al pedirle precisiones sobre las medidas que podrían tomar, Abrams rechazó hacer cualquier adelanto para evitar que el gobierno se anticipe, pero dejó en claro que más allá de cualquier sanción, lo que va a acelerar la caída del régimen es la debacle social y económica en la que sumergió a Venezuela. La situación humanitaria es terrible y está empeorando. La mayor presión contra el régimen de Maduro es que está destruyendo al país. Por eso los venezolanos quieren un cambio, concluyó. Sin embargo, el canciller del régimen, Jorge Arreaza, aseguró que la relación entre Venezuela y Rusia se ha convertido en vía segura para garantizar tratamientos de salud y fármacos para los venezolanos. A través de la cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores escribió que ante el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos, que impide importar medicamentos de los laboratorios tradicionales, la estrecha alianza estratégica entre Rusia y Venezuela se ha convertido en vía segura para garantizar el suministro para varios tratamientos de salud. Este pasado miércoles, Rusia anunció el envío al país de 200.000 cajas con unidades de insulina como ayuda humanitaria. Además, planea entregar otros 5 millones a lo largo del 2020. El ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, señaló previamente que el inicio de los envíos de insulina rusa a Venezuela es un sólido aporte al desarrollo de la cooperación estratégica entre ambos países. Las entregas del medicamento, según lo previsto, se realizarán mensualmente. Aunque caben algunas dudas sobre la verdadera relación que el régimen mantiene con el gobierno ruso, lo que sí es seguro es que el gobierno de Trump no descansará hasta sacar a Nicolás Maduro del poder. Así lo hizo saber el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, cuando dijo el viernes en una conferencia de prensa que están preparados para cualquier acción sobre Venezuela. El Departamento de Estado ha liderado acciones contra Venezuela. Hemos apoyado lo que quieren hacer. Estamos preparados para brindar apoyo, lo hemos hablado con el secretario Pompeo, para apoyar en los siguientes pasos que se tomen, dijo en una conferencia en la que actualizaron sobre los distintos temas como las relaciones con Corea del Norte. Destacó que Estados Unidos ha estado liderando y apoyando acciones para reducir la influencia del régimen de Nicolás Maduro, el cual también criticó y condenó. Es un régimen brutal el de Maduro. Lo que ha hecho al país y a la gente de Venezuela es horrible, y creo que nos hemos unido a varios países, en particular los de la región en condenar lo que su régimen ha hecho, mencionó Esper. La administración del presidente Donald Trump ha condenado en varias ocasiones al régimen de Maduro y tomado acciones específicas sancionando al país con medidas económicas y diplomáticas. Estados Unidos fue uno de los países que promovió la activación del TIAR en la Organización de Estados Americanos, la cual fue aprobada y ya comenzó a sancionar a funcionarios de Maduro. Para concluir, Juan Guaidó, presidente encargado de la República, también se refirió al dictador de Miraflores a quien calificó de torpe, luego de la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nula la reforma al reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional. Guaidó destacó que la dictadura asegura que la Asamblea Nacional está en desacato, pero hace que sus diputados regresen, integren el Comité de Postulaciones y se juramenten ante mí. Además, el dictador admite su fracaso en materia económica al hablar de la dolarización de facto de la economía, luego de quitarle ocho ceros a la moneda y causar una inflación de 10 millones por ciento, manifestó en Twitter. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro declaró este jueves la nulidad absoluta de la modificación del reglamento de interior y de debates aprobada por la Asamblea Nacional el pasado martes 17 de diciembre. La sentencia 517 declara la nulidad absoluta y carencia de legalidad. Se pide investigación penal sobre esta actuación de la Asamblea Nacional, manifestó el magistrado Juan José Mendoza. El Parlamento realizó cambios en el numeral 4, artículos 13, 46 y 56 del reglamento, esto con la finalidad de permitir que los diputados que se encuentran exiliados puedan participar en las sesiones de forma virtual. Magistrados del TSJ en el exilio solicitaron a la Asamblea Nacional designar para 2020 un presidente provisional de Venezuela que sea autónomo del legislativo. Además mencionaron que puede ser un parlamentario que sea parte de su cargo o cualquier ciudadano venezolano. Así lo informó este jueves el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín, en una rueda de prensa. Al inicio de las sesiones del Parlamento en enero se puede designar un presidente provisional. Puede ser el mismo presidente encargado o cualquier otro venezolano que esté en capacidad para que integre un gabinete, dijo Martín. Esto ha sido todo por el día de hoy en Hechos Internacionales. Gracias por tu compañía. Recuerda, comenta, comparte y dale like. Chao, chao.